El universo Ultimate para muchos es sinónimo de fracaso, pero también recientemente como la tierra que dio vida a Miles Morales y que nos dio primero Dios las películas de Into the Spider-Verse. Hoy quizás sea lo único que recuerde la gente del extinto universo Ultimate de Marvel, pero desde un grupo de Vengadores más violento hasta la muerte de Peter Parker, y con uno de los episodios más descarnados en los cómics de Marvel, es momento de repasar cómo nació el universo Ultimate y cómo ha vuelto a nacer casi como un concepto totalmente distinto. Eran los 90 y el concepto de los superhéroes parecía gastado. Marvel había creado una fatiga en sus consumidores al darles forma antes que fondo en sus historias. El exceso de portadas variantes, una más brillante que la otra, solo era rivalizado por la huequeza en las historias y la desmedida avaricia del editorial, quienes creían que una portada era suficiente para vender cualquier cosa. Pero ¿cómo surgió esta especulación? Todo se lo debemos a la muerte de Superman y el relanzamiento de los X-Men. Y otros eventos más de los 90. Los fans creían que era una inversión comprar cómics porque la gente estaba muy ansiosa de tener estos eventos en sus manos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que el mercado estaba inflado por las propias editoriales y los especuladores, y que por más bonita que se veía una portada, no valía nada y el mercado estaba saturado. Había más oferta que demanda. Así como los pasteles de Costco, la gente se llenó de cosas que no valían nada. Y pronto el negocio de los cómics se fue a pique. En 1996, Marvel se declaró en bancarrota. En los próximos años, la compañía tendría que vender sus IPs a quien quisiera comprarlas. Los derechos cinematográficos de Spider-Man y X-Men se vendieron. Por otro lado, la empresa y el departamento de cómics fue comprado por Toy Biz. Pero ante este problema, era obvio que necesitaban cambiar sus historias. Pero ¿cómo avanzar de un universo ultra complejo y lleno de incoherencias que estaba apartando a los lectores? Para los próximos años, los creadores iniciarían nuevos planes para traer novedosas historias que fueran más aventuradas. Aquí destacamos tres. La línea Marvel Knights, que se centraría en personajes como Daredevil y tratarían de evitar cualquier tema con la continuidad, y se dedicarían a contar historias que fueran más terrenales y serias para los personajes. Otra fue la línea Max, donde tomarían personajes como Punisher y explotarían el tema de la violencia con historias más adultas. Y por último, ante la inminente llegada del nuevo milenio, se pensó en crear una serie alterna de cómics que más que los otros dos sellos, estuviera fuera de la continuidad de Marvel y comenzara todo desde cero. Este era el universo Ultimate. Para el lanzamiento de este universo, se pensó que debía ser un inicio fresco que atrajera jóvenes lectores. Esto porque era obvio que personajes como Spider-Man habían cruzado tantas cosas en su vida que era muy complejo para alguien nuevo entender de qué iban sus historias. Para el trabajo, se contrató a Brian Michael Bendis, un joven escritor que se iba abriendo camino en editoriales como Image y que había quedado bastante cautivado por la línea Marvel Knights, que relanzaba a los héroes callejeros del editorial. A él se le encomendó la idea de relanzar Spider-Man. Por eso el escritor tomó de base el Amazing Fantasy número 15, donde vimos por primera vez el origen de Peter Parker. Bendis decidió retomarlo y contarlo en siete números. Lo interesante de esta versión es que si bien los cómics de Stan Lee y Steve Ditko eran legendarios, ya eran anticuados para el año 2000. Bendis entonces ubicaría a Peter en una escuela moderna y con diálogos más propios de la actualidad. Y en vez de tratar la historia como un origen mitológico y un melodrama adulto, recontó la historia como un drama adolescente. En este nuevo origen, Bendis vinculó a Peter estrechamente con su archienemigo Norman Osborn, ya que Osborn fue quien manipuló genéticamente a la araña que mordió a Peter. En esta versión el tío Ben y la tía May eran más jóvenes, y por primera vez tuvimos más tiempo para conocer la vida de Peter antes de la picadura, al ver más de cerca cómo era la relación de Peter con sus tíos y sus compañeros de escuela, y cómo éstas cambiaron al obtener poderes. Con una ilustración refrescante del dibujante Mark Bagley, el nuevo milenio recontó la historia de Spider-Man de tal manera que no tuvieras que saber nada para empezar a leer cómics. Por primera vez veías al tío Ben morir, el primer enfrentamiento con el Duende Verde y una serie de villanos que en estas páginas se cruzaban por primera vez con nuestro héroe, y entendías mejor cómo Peter encontró sus valores como héroe. Tras el éxito de este cómic, fue obvio que Marvel diera luz verde a más títulos de esta división. En 2001 se lanzó el renacimiento de los X-Men, y posteriormente del grupo de Vengadores, que aquí fueron conocidos como Ultimates. Años más tarde incluso relanzaron a los Cuatro Fantásticos. Para estos siguientes títulos, se escogió al joven talento Mark Millar, el cual había escrito The Authority para DC Comics. Millar, quien llegaría a escribir cómics como Civil War, Kingsman, Kick-Ass, Allman Logan, entre muchos más, era y es conocido por ser un escritor que buscaba darle la vuelta a los conceptos instaurados en los cómics. Y con poco conocimiento sobre el lore de X-Men, Millar basó a estos personajes en las cintas de Bryan Singer, mientras que The Ultimates fue una reimaginación visceral de lo que alguna vez fueron los Vengadores. La cuestión es que si bien Bendis era conocido por ser un escritor que iba a la esencia de los personajes, y en Spider-Man intentó simplemente rejuvenecer las historias, Millar era un crítico social bastante ácido, que con los X-Men y los Ultimates intentó darle la vuelta al subgénero de los superhéroes. Con esto, sus X-Men fueron menos héroes, y sus Vengadores más villanos. Por su lado, los X-Men en este universo no eran una evolución de los humanos, sino un intento de volver a recrear el suero del supersoldado. En esta versión, Wolverine es el primer mutante, que durante las primeras historias que leímos, había sido mandado por Magneto a asesinar a Charles Xavier. Magneto era un revolucionario hombre quien se creía el mesías de los mutantes, mientras que Xavier, su antiguo amigo, formaría un grupo de mutantes en busca de detener amenazas, incluyendo a Magneto. Eventualmente, Wolverine traicionaría a Magneto y ayudaría a los X-Men, pero Eric Lensher permanecería como una amenaza latente. Lo destacado es que visualmente y en personalidad, estos cómics se parecían a las películas que las personas estaban viendo en cines, lo cual fue muy atractivo para nuevos lectores. Hablando de los Ultimates, estos eran un grupo creado por el gobierno para detener amenazas de gran tamaño. En estas historias conoceríamos a un nuevo Nick Fury, quien uniría a este grupo de personajes. Sin embargo, como dije, Millar no simplemente tomaría el grupo de los Avengers para recontar su origen. En esta versión, por ejemplo, Steve Rogers era un nacionalista agresivo que poco se asemejaba a su versión más honesta y heroica del universo principal. Mientras que Tony Stark era un hombre que había descubierto que tenía un tumor en el cerebro, por lo que dedicaría sus últimos días a ser un héroe. Por otro lado, todos consideraban que Thor era un loco que creía ser un dios nórdico, cuando en realidad su martillo y cinturón era lo que le daba su poder. Aunque ojo, en realidad todo esto era un plan de Loki para jugarle la peor broma a su hermano, quien en realidad sí era un dios. A diferencia del cómic de X-Men, donde a las historietas se inspiraron en las películas, en este caso sería al revés. Las películas de Marvel se inspirarían en este cómic. Marvel Studios encontraría mucha inspiración para el look de muchos de sus personajes, por ejemplo Nick Fury, cuya apariencia había sido basada en el aspecto de Samuel L. Jackson, cosa que se volvería canon años después en las películas. Otro ejemplo es que una de las primeras amenazas que enfrentarían estos Vengadores fue una invasión de los Chitauris, muy poco tiempo después de que Steve Rogers y Hulk se hubieran unido al equipo, algo que básicamente es la trama de la primera cinta de los Vengadores. Por último, a esta ecuación llegaron los Cuatro Fantásticos. En este caso, Ben Diss y Miller reimaginaron el origen de estos héroes de manera conjunta. En esta versión, Reed era un prodigio que eventualmente llegó a una escuela para genios, ahí junto a sus amigos Ben, Sue y John, y daría uno de sus primeros experimentos, el cual había planeado desde que era un niño, una máquina teletransportadora. Sin embargo, un chico que siempre lo rivalizaba, llamado Victor Van Damme, modificaría esta máquina y provocaría que los cuatro amigos fueran transportados a otra dimensión, la zona negativa, regresando así con mutaciones. De entre todo el equipo, Reed Richards sería uno de los protagonistas centrales de todo este universo, que pronto cambiaría radicalmente. Pero no nos adelantemos. Si bien los orígenes y personalidades de los héroes de este universo tenían sus diferencias con el universo 616, el universo Ultimate seguía siendo muy cercano a lo que conocíamos de Marvel, solo que con un giro fresco que nos dio nuevas historias de los personajes que ya conocíamos. Pero tras pocos años, el propósito y motivaciones de este universo fueron cambiando. Parte del cambio se debió a que Mark Miller dejó los proyectos que había iniciado. Esto causó que las historias que él dio perdieran el propósito y por tanto el interés de los fans por este universo fue decayendo poco a poco. Al tiempo que también los vicios del universo 616 se fueron colando a este, las historias empezaron a complejizarse de más y empezaron a existir contradicciones narrativas como le pasó al universo principal de Marvel. Con el bajón, el editor Joe Quesada decidió crear un evento para retomar el interés del público en este universo. Así, surgió la idea del evento llamado Ultimatum, que sería escrito por Jeff Love, el cual era un respetado guionista en este punto que fue conocido por escribir Batman de Long Halloween y Daredevil Yellow, entre más. La idea principal de esta historia era hacer un crossover entre todos los personajes de este universo, pero pocos sabían los involucrados que estaban por crear uno de los eventos más polémicos y detestados por los fanáticos. Ultron sería un grupo de soldados robóticos que servían a los Ultimates. Sin embargo, uno de ellos crearía conciencia y se enamoraría de Scarlet Witch, pero este se daría cuenta que Wanda estaba enamorado de su propio hermano Pietro, por lo que mataría a Wanda, posteriormente desatando una guerra con los demás androides sobre la tierra de Magneto. Así, buscando venganza contra los Ultimates, Magneto crearía su último plan por devastar la tierra. Robando el martillo de Thor, el cual en este universo no tenía un encanto para no ser levantado, Magneto lograría invertir los polos magnéticos de la tierra, creando una debacle a lo largo del globo. Uno de los principales desastres fue la inundación de Manhattan, donde iniciaría la debacle de todo este universo. Durante el desastre, Hank Pym buscaba a su esposa, encontrando que su cuerpo estaba siendo devorado por Blof. Corroído por la ira, éste crecería a un enorme tamaño y tomando a Blof, le arrancaría la cabeza de un mordisco. Posteriormente, Xavier confrontó a Magneto sobre lo ocurrido, pero el villano terminó la discusión torciéndole el cuello a Charles. Por otro lado, con el Sanctum Sanctorum destruido por el desastre, éste sería testigo de la aparición de Dormamo, y cuando Doctor Strange intentó detenerlo, éste fue estrangulado por su propia ropa y su cabeza explotaría. Jean Grey se abría de la muerte de Xavier debido a su poder telepático, por lo que todos los héroes se encaminarían a vencer a Magneto. A su llegada, Ángel sería interceptado por Sabretooth, quien lo aniquilaría, para segundos después ser cegado por Hawkeye con una flecha. En breve, Valkyria cercenaría un brazo a Magneto para que soltara el martillo de Thor, y Wolverine enterraría sus garras en el pecho de Erik. Magneto desquiciado controlaría a Iron Man y a Cyclops para que soltaran rayos contra Logan. Llevándolo hasta los huesos, Magneto entonces soltaría un ataque mortal, separando el adamantium de sus huesos y acabando con su vida. Como un último recurso, Nick Fury pediría a Jean Grey que conectara su mente temporalmente con la de Magneto. En este momento, le revelaría que los mutantes no eran una evolución natural, sino un invento para recrear el suero del supersoldado. Roto por el descubrimiento, Magneto revertiría el proceso de cambio de polaridad en el mundo e imploraría perdón a Cyclops, diciendo que Charles lo entendería por lo que hizo. Scott, poco impresionado, le volaría la cabeza con sus rayos. Por si todo esto no fuera suficientemente oscuro, mientras Cyclops daba un discurso en contra del registro de mutantes ante el gobierno, un atacante misterioso le volaría la cabeza de un disparo, matándolo. Pero sorpresa, el verdadero villano de esto fue Doom. Reed descubriría que Victor había manipulado originalmente a uno de los Sultrones provocando la muerte de Wanda y desencadenando toda esta debacle. Manipulado por Reed, Ben Grimm llegaría a la adveria para confrontar a Doom, anunciándole que si bien Reed jamás se atrevería, él sí tendría las piedras bien puestas para matarlo. Arrancándole la vida, Ben aseguraría que este villano dejara de ser una amenaza para el mundo, haciendo añicos la cabeza de su enemigo. Después de esto, la mayoría de equipos del universo Ultimate quedaría devastado, así como los fanáticos. Y sí, todos se quedaron pensando ¿qué ch***os acabo de leer? La intención aparentemente del escritor Jeff Love fue básicamente dar un cierre a todo este universo, matar a todos los héroes posibles y aparentemente acabar con toda la buena reputación que había construido. Con esto uno pensaría bueno ya, el universo Ultimate se fue de sabático, cariño. Pero no, la verdad es que el universo Ultimate no había terminado a pesar de que se había cagado en todo lo que había creado. Y antes de continuar, una mención de nuestros patrocinadores. El nuevo juego de los creadores de Henshin Impact ha llegado. Así es, me refiero a Honkai Star Rail. Y si lo tuyo son los RPG por turno y la exploración, este juego es para ti. Y hay que recalcar que Honkai Star Rail ha ganado el premio al mejor juego de App Store, Google Play y TGA. La historia es muy detallada y nos lleva a explorar la galaxia y sus distintos planetas mientras conocemos tanto a nuevos personajes como algunos ya conocidos por los fans en esta gran aventura. Además, juega con nuevos personajes como el Dr. Ratio, que por cierto es un personaje gratis. Este es un hombre brillante y elegante que divulga sus conocimientos con una personalidad quizá algo excéntrica para muchos. El ataque adicional del Dr. Ratio es increíblemente fuerte y puede recibir varias bonificaciones poderosas dependiendo de los efectos negativos del enemigo. Solo mira qué fachero se ve. Este mundo siempre tiene nuevas cosas para explorar, esta vez con un nuevo mapa, nuevos eventos y el regreso de una favorita de los fans, Kafka. Sus habilidades también le permiten provocar daños en el tiempo causados por su equipo. Descarga el juego para tu celular o bien para PC o PC5 si lo tuyo es jugar en consola. Puedes encontrar el link de descarga en la descripción de este video. Además, usa este código que ves en pantalla para obtener 50 Stellar Yates. También te dejo el código en la caja de descripción. Después del evento de Ultimatum, Rick Richards se convertiría en el gran villano de su universo y uno de los más peligrosos en el universo Marvel de los últimos años. ¿Cómo ocurrió esto? El evento de Ultimatum sería catastrófico para los Cuatro Fantásticos, especialmente para Rick Richards, ya que Franklin Storm, padre de Sue y Johnny y mentor de Rick y Ben, había muerto en la inundación de Manhattan, por lo que Sue eventualmente rechazaría la propuesta de matrimonio de Rick. Esto probaría ser el evento canónico de Mr. Fantastic, pues posteriormente comenzaría a trabajar con unos aliens que planeaban conquistar la Tierra y fingiría su muerte. Cuando se descubrió esto, fue perseguido por sus amigos hasta la zona negativa, ahí se enfrentaría a los héroes de este universo y en la batalla Johnny le desfiguraría el rostro con un ataque de fuego. Rick aparentemente quedaría vencido en este espacio. En este punto, Marvel decidió darle una nueva oportunidad al universo Ultimate, relanzando varios títulos como Ultimates, X-Men y un nuevo cómic de Spider-Man. En este renacimiento, el escritor Jonathan Hickman tomó el título de Ultimates. Ahí, Rick se convertirá en uno de los protagonistas principales, pero regresando como un antagonista con un casco misterioso y siendo líder de un grupo conocido como los Niños del Mañana, con los cuales supuestamente buscaba perfeccionar el mundo. Todos habitaban en un domo donde el tiempo corría aceleradamente, por lo que Rick y compañía habían vivido 900 años, convirtiéndolos en humanos perfectos. Aunque la personalidad de Rick se había distorsionado considerablemente, teniendo un complejo de dios. Siendo una gran amenaza, el presidente de Estados Unidos lanzaría una bomba nuclear sobre ellos, afectando el domo. En represalia, Rick lanzaría un ataque de materia oscura sobre Washington, destruyéndolo con todo y el presidente. A partir de aquí, Rick, ahora llamado The Maker, se volvería el gran villano de este universo contra el que lucharían los héroes. Pero no pasó mucho tiempo hasta que The Maker anunció que una versión alterna de Kang le había dicho que su universo estaba por ser destruido. La amenaza llegó eventualmente en la forma de Galactus y todos los personajes del universo se unieron para enfrentarla. Sin embargo, su destino, al igual que el de todo Marvel, estaba decidido. Los días estaban contados para el universo Ultimate. Pero antes de pasar a hablar del evento que terminó con el universo Ultimate, como digo, primero hay que hablar de Spider-Man. Marvel le había dado una oportunidad más a este universo tras el evento de Ultimatum. Junto con el relanciamiento de X-Men y Ultimates y todo ese asunto del ritmo alvado, hay que aclarar que dentro de todo el desmadre que era este universo, Brian Michael Bendis seguía bastante estable escribiendo el cómic de Spider-Man, que, aunque vivía las repercusiones del resto del universo, en general lograba mantener su constancia en calidad y además en narrativa. Ultimate Spider-Man se había vuelto una de las versiones más queridas del personaje y uno de los cómics con más números escritos por un solo guionista. Pero siendo fiel al espíritu original del universo Ultimate, Bendis consideró que era tiempo de cerrar la historia de este Peter Parker, por lo que a través de un evento llamado La Muerte de Spider-Man nos encaminó al último enfrentamiento que tendría Peter con su archienemigo, el Duende Verde. La gran batalla que acabó con el héroe y el villano conmocionó a todos en este universo y daba fin a una de las eras más queridas por los fanáticos. Para todos, este era el fin de Ultimate Spider-Man. Sin embargo, Bendis había plantado una semilla con la muerte de Peter. En este universo, otro chico había sido picado por una araña, un tal Miles Morales, quien siendo más joven que Peter, se vería inspirado en este héroe para eventualmente ocupar su puesto en este universo. Claro que el tema de Ultimate Spider-Man da para todo un video, pero vale la pena destacar la creación de Miles Morales y el Peter Parker de este universo que han sido muy importantes para los medios audiovisuales, ya que se ha tomado mucha inspiración en ambos para darnos quizá los mejores proyectos que hemos visto basados en superhéroes últimamente. Pero para poner en contexto a todo, después de todo ese asunto de Ultimatum, no pasó mucho tiempo para que Peter Parker muriera, y el nacimiento de Miles se dio casi a la par del desarrollo de Reed Richards como el gran villano al borde del fin de este universo Ultimate. Ambos se verían enfrentados por la destrucción del universo, pero siendo tan famosos, la editoría los recuperó en la historia de Secret Wars, y aunque tras este evento que reestructuró toda la compañía, decidieron que tanto Maker como Miles Morales seguirían, independientemente de que el universo Ultimate había dejado de existir. Miles se acopló junto con Peter Parker como otro Spider-Man que luchaba en Nueva York, mientras el siniestro Maker estaba apresado, pues era una amenaza peligrosa para toda la realidad. Así es como Jonathan Hickman, escritor que había intentado ese renacimiento del universo Ultimate tiempo atrás, con el apoyo de la editorial, elaboró el plan para el renacimiento del universo Ultimate, pero con un giro. El reinicio se dio en el cómic llamado Ultimate Invasion. En esta Maker se liberaría de su prisión y escaparía a otra dimensión, la Tierra 6160. En el proceso usó una máquina llamada la Máquina de Immortus, la cual le permitió cambiar la historia de esta Tierra a conveniencia, básicamente creando un mundo sin héroes, probando crear diferentes sociedades y viajando en el tiempo la meta de Maker era ser la sociedad perfecta. Sin embargo, en una paradoja temporal, la Máquina de Immortus había sido destruida en uno de los viajes temporales de Maker y necesitaba que Howard Stark la volviera a crear con ayuda de una versión alterna de Reed Richards que vivía en este universo. En el proceso es encarado por una versión misteriosa de Kang, quien salía con Howard y el Reed de esta realidad para detener a Maker. Logrando detenerlo, Maker quedaría atrapado en la ciudadela al centro de este nuevo mundo que había formado. Mientras que ahora Tony Stark con el alias de Iron Lad se encamina con Reed Richards en una nueva era heroica para este mundo. En esta nueva versión del mundo Ultimate se anunciaron varios títulos que tratarán de revivir al universo Ultimate, pero como dije, con un giro. En vez de tener nuevos orígenes para nuevos mañanas con los personajes empezando de cero, la idea es que el universo Ultimate sea un campo de juego para guionistas y creadores que busquen sacar a los héroes de su status quo. Por ejemplo, se planea una nueva historia con Peter Parker en un mundo donde él adquiere poderes de Spider-Man pero ya siendo un adulto, con esposa e hijos, por lo que muchos fans esperan ver una versión del Hombre Araña que probablemente puede evolucionar más que la versión del universo 616 donde los escritores siempre lo regresan a ser joven, soltero y desempleado. Por otro lado, se busca relanzar el título de Ultimates, un nuevo grupo de X-Men y crear un nuevo Pantera Negra. A la lejanía, el universo Ultimate parece un gran fracaso, aunque en realidad fue un gran experimento de Marvel que intentaron recontar las historias de nuestros conocidos personajes desde un nuevo ángulo y viviendo en su propio universo daba la oportunidad de no estar peleado con todo lo que conocemos. El problema es que como normalmente pasa en los cómics de Marvel, las cosas se complicaron de más y todo se volvió enredado así como el propio universo 616, algo paradójico porque es justamente lo que estaban tratando de evitar. Quizá la idea de que el universo Ultimate sea algo nuevo que se va renovando cada cierto tiempo haga más sentido. Y ahora con un nuevo renacimiento, es probable que por un tiempo este universo nos siga dando sorpresas, ya que ha demostrado que con el espacio para innovar y con talentos destacados detrás puede darte grandes resultados. No por nada, Ultimate Spider-Man ha sido el molde de Spider-Man desde el de Tobey Maguire hasta el de Tom Holland y los Ultimate, en cierta medida, fueron un molde para los Vengadores de Marvel Studios. Aunque a largo plazo el universo Ultimate fracasó, debería quedar como una oportunidad para que Marvel pueda reinventarse y replantea sus historias de manera creativa, constatando que los lectores están abiertos a nuevas historias y nuevas versiones de los personajes que ya conocen, pero con los creadores y la editorial listos para jalar el gatillo cuando esta cosa se empieza a poner bastante complicada, para que así nunca el universo Ultimate pierda su frescura. Por ahora veremos qué nos depara el futuro del universo Ultimate, ya que justo cuando estás viendo este video, se acaba de lanzar el nuevo cómic de Ultimate Spider-Man, y quizás si eres de un futuro más lejano, puedas decirnos qué tal resultó este nuevo renacimiento del universo Ultimate. Por ahora, eso es todo. Dime si quieres ver un video sobre este nuevo cómic de Ultimate Spider-Man. Sin más, no dejes de suscribirte de Top Comics y sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.